Bane Flash Objetivos acercándose al matadero del pantano Tu estrategia es débil e indefinida Basta con que sea rápido No contra un estratega superior Comiencen Objetivos acercándose al matado Espera que Iris sepa de eso Prepárate para el dolor Objetivos acercándose al matadero del pantano Bane gunner Bane gunner Objetivos acercándose al matadero del pantano